Y ahora no he pulsado el botón de aceptar, super madre. A ver si consigo colocarme para estar cómodo durante una hora sin tener que moverme. Y que se me olvida todavía. Creo que ahora sí, más o menos. Vale, hoy tiene que caer... Bueno, a ver, los demás días sí que tenía yo la sensación de que el pibi va a caer hoy. Y como tengo la cabeza así, me... Pero hoy tiene que caer el puto pibi. Hoy tiene que caer el puto pibi. Ahí está el puto caer. O sea, al final la práctica va a acabar pagando en un momento u otro. Estoy siempre muy cerca. Aunque estoy ya más cerca en 4. Pero bueno, he tenido mala range también. Vale, eso creo que ha estado fino. Es ese RNG malo. Joder, me han tocado RNG bastante malos. Porque ahí me he comido la cabeza del dino y he perdido como mucho... Como poco una de gma. 0-7. Tenía un par de RNG bastante malos. También mis líneas han sido una mierda, pero bueno. Ok, vamos a dejarle. Da igual. Lo que sí que estoy viendo es que estoy disparando demasiado. Oye, he tenido el RNG con 4 dino al principio. Y ahora que he disparado un par de veces de más. Luego acabo el RNG sin balas. Como la otra vez. Que perdí un RNG de pibi por... Fue ayer, creo. Perdí un RNG de pibi por no tener munición. Y fue una putada. 0-9. Vale, es... Es vulnerable. Se puede hacer. No, no, no. Voy a fucusarme un poco y voy a limitarme a leer el chat. Así puedo... Renar un poquito mejor. Así que... Voy a estar un pelín callado. No sé si esto va a entrar un poco más dentro del RNG. Que vaya normalizando todo. No sé qué estoy haciendo. Ahí no tenía que disparar. Menos mal que he tenido buena RNG para compensar, que sea. Por eso decía yo. Me veía como que no estaba todavía. Y digo... Me voy a callar. Para centrarme. Así que he perdido un par de segundos ahí. Pero lo podemos bajar. Más time 6 para el siguiente run, supongo. Si hago pibi aquí. Vale. Vamos a ver el segundo combo. Que aquí me puedo poner en verde. Buen RNG. Buen RNG y menos 1,7. Lo hemos revertido. El error del antes. Así que de puta madre. Sabía que estaba ahí. Le he disparado 5 veces. Y ha fallado los 5 tiros. Flipas. Pero bueno. Menos 2. Igualmente está bien. Menos 2,5. Brutal. Ese RNG casi es una putada. Estaba a punto de cargar. El hijo de puta. Y me hubiera reventado. Menos 2,6. Se ha comido el input. Que maldito. He perdido media segunda ahí. Se ha comido todo el input. Mi teclado últimamente se come demasiados inputs. No es normal. Y eso que lo limpie. Pero va. Seguimos en el verde. Vamos a seguir intentándolo. Este RNG lo conozco. Ahí está. Menos 2. De nuevo. He disparado por si acaso. Pero creo que me estaba saliendo bien lo de la izquierda. Menos 2,9. Menos 3. Va bien. He perdido un poquito. Voy a focusearme. Ese ha sido un poco lento. Menos 3 con 1. Y aquí tengo 3,5 segundos de time save. En el flop y voy. En la siguiente puerta de puerta esta. Así que me puedo poner en... Menos 6. Más o menos. Menos 6, menos 7. A ver si lo pillo. Pero tal vez me están pegando mucho ahí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No, bueno. Al final ha sido bueno. Ah, se podía haber puesto en un mal RNG. Que flipas. Más 6,8. O sea, menos 6,8. Menos 6,9. Y hay que recordar que es un quinto código. Así que menos 7. Es que un quinto código está raro. O sea, el pibi que dice. Buen RNG. Así que mala RNG a la vuelta. 7 con 1. Y me estoy destrozando la mano en esta postura. Tengo que hacer algo con la camp. Menos 8. Más o menos. Fuck, dude. Fuck, 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 fuck. Menos 7 con 3. He perdido casi un segundo ahí. No. RNG pochísimo. Ok, menos 7 con 4. Y menos 7 con 2. No va mal el rano. No va a ver todo mal. Vale. Vamos a fucusear un poco. A lo menos está el compi. Está después del compi. Menos 7 con 1. Me mantengo un poco. Estoy disparando demasiado en este run. Me va a penalizar eso luego en el... En la escolta. Vale. Menos 6 con 8. Sigo perdiendo el tiempo. A ver, puto solo el verde. Menos 6 con 5. He perdido media segunda. En una junta de líneas. Si tengo que colocarme en forma más cómoda. Me voy a seguir de... Del tiro de cámara, pero es lo que hay. Aunque sea un poquito. Más o menos. Menos 7 con 3. Casi me como el pedo planta. Pero no me he comido la planta. Ha sido... Había perdido 3 o 4 décimas por lo menos. Esta línea es así horrible. Si no, he perdido más de medio segundo. He perdido 4 décimas. Está claro. Ok, he disparado 4 veces. Estoy gastando muchísima munición. Creo que en... En Paula voy a ir jadido. En Paula voy a ir jadido. 6.9 7.3 Leo en un momento. Que estoy jadido. Esto es jadido de cojones. Bien, se ha parado. Estoy teniendo buena renajea ahora mismo. Sí, muy buena. Casi me muerde, pero muy bueno. Menos 9 con 8. Casi menos 10 ya. Si salgo bien de aquí, tenemos run. Podemos tener run. Si lo hago bien. ¡No! Habría perdido como 3 segundos, pero lo he corregido de puta madre. Ahora he perdido como 3 segundos. No, de hecho he ganado un segundo. He ganado medio segundo. Pues he corregido eso que flipas. Creo que está a la derecha del todo. Vale, se manipula esto también. ¡No! He perdido tiempo. ¿Cómo le cuesta al hijo de puta? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta el cabronazo? Minus 10. O sea, menos 10. O sea, menos 10. Joder. Estoy mezclando y día mal ya. Menos 9 con 9. Vamos a seguir del compi bien si hago la siguiente puerta bien. Así que tenemos run, ¿eh? Esto puede ser bueno. Esto puede ser bueno. Tengo rojo detrás. Esto es peligroso. ¡No! He perdido 4 segundos. Sabía que era peligroso, pero no quería tirar el iframe. He perdido 4 segundos por no jugármela. Estaba siendo un compi muy bueno. Ay, se ha ido a la mierda. Pero bueno, seguimos en menú 6. Está... Es aceptable. Es aceptable todavía. Vamos a ver qué tal sale. 6 con 3. Seguimos clavándolo. Menos mal que ha saltado. A ver el viaje y a ver el código. Si tenemos un primer código, tenemos un ranazo. Porque eso va a ser menos 20. Menos 6 con 9. Menos 6 con 9. Sabía que había otro abajo. Estaba claro por el spawn de Andes. Solo había dos. Tres abajo. Muy bueno. Menos 6 con 6. Estoy perdiendo algo de tiempo. Tengo que mejorar las líneas. Y tenemos normal. No hace falta disparar. Menos 7 con 1. Voy a perder 3 segundos en el viaje. Así que... Menos 4. Estoy disparando... Demasiado. Demasiado estoy disparando. Estoy disparando demasiado. No voy a tener palas al Campaula. Como sigue así. Estoy disparando demasiado. Me estoy pasando. Tengo solo 43 balas. Tengo solo 43 balas. Igual no me da, eh. He disparado demasiado ya. Solo me quedan 43 que son con las que debería llegar al sur Campaula. Y todavía tengo que hacer todo el puto juego. Estoy gastando demasiado. Menos 7 con 8. Veremos a ver cómo llego a Paula. Veremos a ver cómo llego. Como me queda otra vez sin balas. Si tengo un ram bueno. Su puto madre. Vamos al viaje. Vamos a ver qué tal el viaje. He llegado en menos 8. A ver cómo salgo. Vamos a ver cómo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco, un poco raro. Salvo el último, los demás no han ido tan mal, ¿no? No han ido tan lento. No, yo creo. Salvo el último. El último sí que ha sido una mierda. A ver cuánto pierdo. Un segundo, dos segundos... He perdido tres segundos. Lo que dije que iba a perder, así que está bien. Menos 5,2 hacia los códigos. Si sale un buen código y el pb fue quinto código, o sea que cualquier cosa mejor que quinto código, vamos a bajar tiempo. Cualquier cosa mejor que quinto código. Así que es muy raro que no salga del ascensor en verde. Es muy raro. Tengo más de un 50% de chances de salir en verde. A no ser que la lié antes, claro. Si la lié antes, pues... No hay... No hay forma, ¿no? Menos 6,5. Y aquí tengo tres segundos de timesave, si lo aprovecho bien. Pulsé el iframe pero demasiado tarde, mi timing estaba muy mal, así que no lo he aprovechado. Igualmente seguimos en menos 6,4. Podría ser menos 10 ya, pero... Le he cagado ahí un poquito. A ver lo que hay. No pasa nada. Podría ser menos 10. Sigue siendo menos 6, está bien. Menos 7, bueno. Podría ser menos 11. Pero... Ya no puedo cambiar el pasado, así que que le follan, da igual. A ver el código... A ver la pricey link que últimamente se me está dando como el culo. Fuck. Ya creí que no me atacaba. Menos 8. Menos 8. Si hago bien la pricey link, puedo llegar bastante bien al código. Podría llegar bastante bien al código. Ok. Eh, no, 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 no. I lost 4 seconds Ah, está bien Todo bien, todo bien Second code Minus 21 I want to read chat No, voy a leer el chat No sé qué estoy haciendo Casi la leo 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 Pero... Lo que he leo Casi la 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 leo I failed the fucking skip, but it's not important, I have time safe on triceratops too, I can do easily 20 or 30 seconds of pv, even with those mistakes. Right now, I'm going to take a break. I'm going to take a break. I'm going to take a break. ¡Suscríbete! 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 That is a really bad RNG, I will lose two more seconds. Just one. ¿Qué pasa? Pfff, fuck I don't know I still have time Ya, 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 ya. Ok, perderé un par de segundos, pero puede ser terminado. ¡Hey, Nash! Solo perdí 13 segundos en soft skip, porque fallé. Así que esta velocidad no es realmente una victima. Sí, sí. Estos días siempre estoy en el verde. Siempre estoy finchando runs y tomando tiempo cerca de mi pv. Es súper consistente. Sé que puedo obtener... Pensé que cuando empecé, pensé que pudiera obtener la posibilidad de 4. Ahora sé que puedo obtener menos de 1 min. Con mi actual skill. I need to improve a lot, but with my actual skills, I can get a minus 1 min. In order to get better times, I need to not get distracted and to study more specifics. But right now I can get my time without effort. My previous pv, it was as it. I will keep my focus up. So I need to... Less. I'm sorry. Okay. That was bad. Minus 21? What? Okay. I lost a 13 seconds of soft skip, so this could be minus 40. Cause I have, um, more than 15 seconds at Traceratops. Así que sí, puedo obtener ese minuto. No en este rango, pero... Tengo 15 o 25 segundos. Si lo hago bien en Traceratops. Necesito concentrarme. Necesito hablar. Necesito hablar. Estoy perdiendo el tiempo. Ok, voy a concentrarme. He perdido 5 segundos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No lo sé. Aún bien, creo. Llega, pero... No sé. Muchas gracias por el follow, loco. Sin más gracias por el follow. Tengo las alertas desactivadas para que no interfieran con el speedrun. Gracias por el follow. No tengo alertas. No tengo alertas, porque... Estoy speedrunning, pero... Thank you. No tengo alertas. No tengo alertas. No tengo alertas. Esto es horrible, ahora mismo. No tengo alertas. No tengo alertas. No tengo alertas. Tengo un 15 segundosะ deumi 뚜� pushing towards Treseratops. Entre Bataya y Tres, loco. I'm gonna save in Traceratops, between 15 and 25, let's go, I keep losing time, but I don't care, if it's not in this run, I will get it soon. So fucking bad, ok. 4 seconds, so bad, so bad. Thank you, thank you, Draconis, thank you. This Traceratops is so fucking bad. Double attack, that was painful. I was shooting. This is horrible. This is just horrible. This is the worst I could let, I did it so bad. I did a Traceratops of a minute and 10 seconds, and I can do it in less than 40 seconds. So, well, I don't really care, cause I really need a soft skip, so if I don't get a PB now, I will get it soon, but that goes tragic. That goes so fucking bad. But it's a good practice, I don't really care. My timing of the iFrame was really bad. I wonder if it's just good seeing someone speedrun, one of my favorite games. If you're interested in speedrunning, this game, it's pretty easy to learn, but it can be hard to master. But it's so nice to start learning speedrunning. And the community in speedrun.com, the community we have, it's pretty nice too. So, if you are interested, I can always help you with anything. Just join the community discord, or my own discord, and we can help you there with the speedrun. With everything, with the configuration, with the routes, with the strats. And sorry for my bad English, I'm not native as you can see, but I try my best. I lost like 4 seconds in here, cause I was not really paying attention, but... I don't care about these paces I'm getting these days. I don't care about a green time of 10 seconds. I'm getting those times every day. I just want the big time. All the other runs are just practice, so... I'm not really wanting to do a PB here. It's just a little practice for the big deal. It's fine, I don't know if I'll ever attempt. Give me a second. Spitruns myself, but I appreciate the airfare. Yeah, if you are interested someday, just tell us, and we will help you with everything. Okay, I have 7 seconds of time save in the red raptors in the next door. Not in this one, but in the next. So, it can be nice to get it. Okay. There's the second, there's the third. Okay. This is... Fine. And now I can get 7 seconds. Let's go. For free. For free. Okay. I'll take it. I'll take it. Minus 15. It's a decent pace, I think. I ruined the run previously, in tracer tops and in the soft skip, losing almost 30 seconds. But... Yeah, it's fine. I need to practice these lanes cause I do it so bad. Always. This section is so bad for me. You can see it. I'm always failing those lanes. Okay, and now my most feared enemy. The Steam Giga. Even more than the last Giga. This motherfucker. I hate it. I fucking hate it. Minus 14 still. Okay. I have something in my eye. I need to... I need to... Fuck. Joder. No! I forgot... My fucking eye. Well, it's fine. It's fine. I lost another 2 seconds. It's fine. I can't help. It's fine. No. 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 No, no. I have no idea. No. 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 cambia ahora mismo. No sé qué esperar. Y eso es peligroso. No sé qué esperar ahora mismo. Así que fue mi último... ¿Qué? ¿Nas, has visto eso? Yo descubrí un nuevo skip. No es fácil de escuchar. Yo descubrí un nuevo skip. Porque hice un ciclo menos. Tengo tres segundos. Yo descubrí un nuevo skip. Tengo dos segundos. Tengo dos segundos en uno de esos ciclos. Tengo un nuevo skip. Tengo dos segundos en uno de esos ciclos. Creo que el nace no está bien. No, pero el plan es. Es golden porque he escapado un ciclo, un ciclo, creo que nadie se sabe de este... Ok, vamos I lost 2 segundos, f**k ¡Gracias! ¡Gracias! 33 bullets, I don't know if I have enough. It should be enough. ¿Qué sucedió? No, 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 no. 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 Okay, and now the final boss. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Communication line is now connected. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¿Estás loco? ¡Puedes ir, por favor! Tienes el datos de la energía de la tercera energía, ¿verdad? Cuando llegas a nuestro tiempo original, usas el datos para aprender sobre la energía de la tercera energía. Luego construy un puente perfecto y vayas a nos acompañar por la última vez. ¡Tillan! 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 ¡No te olvides! ¡Y tú aún haces fourneces! ¡Gracias! Entonces, decidí volver pronto. ¡Papá! ¡Vamos! 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 Ok, gracias. ¡Vamos! Vamos a hacer más, quizás, 20 o 30 segundos en la siguiente round. Así que, vamos. Estoy esperando. No sé si... Bueno, voy a esperar. Justo en caso... Para enviar esta round. Pero... Sé que puedo ser mucho mejor que esto. Pero sí, es un PB, así... ¡Bienvenido, Minno! Solo hice... Con 14 seconds PB. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Yo hablando en inglés. Es que últimamente está todo el mundo por aquí en inglés. Acabo de hacer 14 segundos de PB. Y vamos a darle ahora otro rato. A ver si puedo mejorarlo incluso más. Se me va el puto idioma. Ya, me cago en Dios. Como toda la gente de la comunidad habla en inglés. Salvo quizás yo y otra persona. Estoy todo el rato... Good luck, gracias. Muchas gracias. No estamos. ¿Qué pasa, Anakin? Muy buenas, tío. Justo acabamos de hacer PB. 14 segundillos. Y eso que he perdido el 13 en el soft skip. Y... Hice un... Un giganotosaurus de un minuto 10. O sea que... Tengo más time save que su puta madre. Lo malo es que fue segundo código. Fue segundo código. Esa es la putada que tengo. Lo runee horrible. Pero estaba runeando contra un quinto código y ahora he hecho segundo código. Por eso incluso con el run horrible he hecho 14 segundos del time save. Para el siguiente va jodida la cosa. Sé que está muy alto pero es que no lo puedo bajar, gente. Es así la... Esta escena. Vamos a ver el timing. La pantalla al final. Y le seguimos dando que... O sea, tengo los ojos como la mierda y tengo la cabeza como la mierda. Pero podemos seguir dándole un rato más. Unas dos o tres horas más. Fácil. Ya tengo fuerzas. Así que... Ya lo puedo enviar a... ¿Hola? Creía que había craseado. Si no puedes más voy a descansar. No, si... Es porque... Ya unos días malos y demás. Había forzado demasiado los ojos. Ahora estoy con gotas y demás. Y me puse las gafas. Hace unos meses. Así que... Nada, se puede. 52, 27. Coincide con el tiempo. O sea que está todo correcto. Todo bien. Ha tardado tanto en cargar que creí que iba a crasear en la pantalla. O sea, si no sale esta pantalla, el run no es válido. Creí que iba a crasear. Ha tardado como... Se me han hecho... Como 10 segundos. O sea, se me ha hecho eterno. Vale. Tenemos 14 segundos de mejora. Y tengo la... No. 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 No.